Una huella en el camino vi, tendida a mis pies Levanté mi rostro y rego, caminé Y encontré a ese hombre, cargando en su espalda, esa cruz Su mirada era tierna, pero con mucho dolor Y la gente escarneciéndole curiaba Y un hombre lempiaba, con un lazo que marcaba su dolor Me acerqué más, y la escuché decir Esto fue lo que Jesús dijo antes de morir En mí, la más sabatání ¿Por qué me has desamparado? Terido fue sin piedad Pero él solo pensaba en ti Entonces le pregunté Que por qué él estaba así Respondiéndome, él me dijo ¿Por qué te amo a ti? Fui colgado en un madero Cual si fuese un prisionero Un ladrón Me acerqué más Y la escuché decir En mí En mí En mí